¡Suscríbete al canal! 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 No, te surdeía la escarra. ¿Una pistol? No, una... no sé, una cosa fea. Pero la pistoleta no es. Oh, que encontró. Surpeña, eh. Es que el teo cabolo muy apetizo. Hehehe, se lo siento. Ya, no me voy. Pues tengo que hacer el rey, no ya. P-P-E-P-E-P-P, ¿qué es? Una A3. ¿Sabes? ¡No hay una mala unprep-E-P! Falta lente in-A-A-R-E Aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Qué está? Está abajo, a la tía. Ahí va. No sé si está. Está abajo. No puedo caer. No, pero nunca viene. Joder. Ahora tienen que subir. No sé que me maten al bulto. Quedaba aún. Ahora tienen que subir. Allí, aguanta. No lo hablan. No lo hablan. Hele. Eh, un aterio. Ateio, no he hecho. Dice que no vaya. ¿Qué pasa? ¿Y dónde hay? Ah, sin ser de verdad ¿Qué más que tienes que hacer? Sí Podremos Se podremos tener que tomar el coche Sí No, 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 no No hay un helicóptero ahí Ah, eso no está, tío Sí, después nos vamos a tener que soltarlo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?